Música 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 Cuando yo te cojo y te se caiga Voy a empezar te voy a desnudar Yo la como Marisola Con un apetito y te puedo enrolar Que no sea la tica chero tu papá Que yo soy tu patacola Yo la como Marisola Yo la como Marisola Que yo no te quito te puedo enrolar Que no se me pongo chero tu papá Yo soy tu patacola Yo la como Marisola Con un apetito te puedo enrolar Yo la como Marisola Y en el derecho Escuchando el pecho Me quiero dormir Pero tú estás en tu pecho Aunque está lenta Conmigo por el pecho Cuando te des cuenta Y en el beso Escuchando el pecho Me quiero dormir Pero tú estás en tu pecho Aunque está lenta Conmigo por el pecho Cuando te des cuenta Cuando te des cuenta Suelo apretar el silencio ¡Un aplauso!